Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin, ya de vuelta en México, y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. La frase de moda hoy en día es la guerra de información, pero nadie ha dado definiciones claras. O sea, cómo se encaja el concepto de la guerra de información en varias otras guerras, tanto confrontación armada en sí misma, o sea, la guerra en el sentido clásico, y otras líneas del conflicto no militares, que sean comerciales, tecnológicas, diplomáticas, etc. Y esa visión de la guerra de la información que propongo yo, será una visión desde el plano de la política interna. Se basa en la afirmación de que en la guerra no son tanto los ejércitos los que chocan con o como los sistemas sociales y con la paridad relativa de los medios del asesinato masivo de seres humanos. La cuestión clave se convierte en la capacidad de la sociedad para hacer la guerra, soportar sus penurias, movilizar al personal, recursos, tecnologías, cerebros, y todo lo demás que sean necesarios, así como para asegurar la necesaria calidad de coordinación y también control tanto en la frente como en la retaguardia. La siguiente tesis banal es que una persona es el eslabón más vulnerable en cualquier máquina, incluida una máquina militar. Y en algún momento se produjo un giro interesante en el desarrollo de tecnologías de piratas informáticos, o sea, resultó que era mucho más fácil y muchísimo más económico, en lugar de romper sistemas de protección complejos que puede ser el gobierno en sí. Simplemente averiguar todas las contraseñas necesarias de su proveedor. Ahora esto se llama piratería humana. Y del mismo modo, en lugar de destruir equipo militar, es mucho más fácil y económico inutilizar a quien lo controla. ¿Cómo exactamente? Bueno, vertiendo algún veneno en su sopa, lavarle el cerebro de tal manera que el pacifismo de Tolstoy lo abruma repentinamente. Esto ya es una cuestión de tecnología. Lo principal es establecer la tarea correctamente. Y si miramos al hombre civilizado moderno como una unidad de combate, comprenderemos que su capacidad, bueno, relativa de combate en comparación con la gente del pasado es muy pequeña. O sea, el hombre de hoy tiene mala salud, es sensible a la comunidad cotidiana, no tolera el dolor, además las lesiones y finalmente es extremadamente inestable emocionalmente y muy dependiente del fondo de información. Y además no tiene absolutamente nada por lo que morir. O sea, su bien es más valioso para él que cualquier otra abstracción social de naturaleza que sea tribal, que sea religiosa e ideológica. Y la superioridad, incluido la militar, de los países y culturas más desarrollados sobre los atrasados, se basa en las tecnologías y la capacidad de utilizarlos, no en la calidad de material humano. Pero tan pronto como el paquete de tecnologías existente ya no sea suficiente, bueno, sucede lo de Afganistán 2021. Otra cosa, el drama de cualquier civilización a partir del antiguo Roma. O sea, las tecnologías están progresando, pero las propias personas dentro están empeorando como guerreros o como participantes en la guerra, incluso como un estado civil. Y la salida de la situación siempre es un salvaje convertido en mercenario para proteger, hacer avanzar las fronteras, pero tarde o temprano estas salvajes armadas con modernos medios de guerra destruyen el imperio desde fuera o incluso desde el dentro. Tienen algo que no tienen los habitantes del núcleo imperial, o sea, desprecio por la muerte propia y ajena. Y buen ejemplo de esta táctica es el viejo imperio romano y los bárbaros que acabaron con este imperio. Otra cosa, se habla mucho de algunas tecnologías nuevas y modernas de información y guerra psicológica, pero hay uno muy, muy antiguo, es el terror. Y la mayoría de las veces es el lado, digamos, más débil en el campo de batalla, quien recurre a él, por así decirlo, para compensar la pérdida en el campo de batalla, sobre todo entre los ejércitos. Lo hemos visto en el ejemplo de Chechenia y los estadounidenses con 11 de septiembre, bueno, por supuesto. Y la lógica del terror es un golpe por la retaguardia, su función es sembrar el miedo, el pánico entre los habitantes pacíficos y pusilánimes. Y luego los portavoces de la propaganda son para, bueno, explicarles que su gobierno y la cúpula militar tienen la culpa de que ahora están atemorizados. O sea, no quiero parecerme a Cassandra, pero en un futuro cercano veremos un fuerte aumento, no de sabotaje, sino directamente de acciones terroristas por parte del enemigo. Y cada nuevo golpe, o ataque, o asesinato, vía modo superante de terror, estará acompañado por el mismo estribillo. No protestaste contra el nuevo orden mundial, ¿verdad? Pues toma, apechúgate y cállate. Y con el asesinato de Dasha Dugin, la hija del filósofo más importante de Rusia moderna, Alexander Dugin, vendrá terror hecho a medida en Londres y Washington. Y hace 20 años mostramos un nivel bastante alto de capacidad para hacer frente a este terror, por ejemplo en Beslán, Kashurka, en Chechnya. Pero desde entonces, bueno, han pasado ya dos décadas de años pacíficos, donde demasiada gente se ha convertido en carne de cañón pusilánime y desechable en nombre de los objetivos de la élite mundial. Pero nosotros no olvidamos nunca nada, y hoy ya no hay reglas. Y el asesinato de la hija del filósofo Dugin echó por tierra los viejos acuerdos entre los élites del mundo, y la época de caza está abierta. ¿Quién será el siguiente? ¿Bernard Levy? ¿Príncipe Harry Henry Kissinger? El que avisa no es traidor. Soy Daniel Stulli, en nombre de Ángel Metropolitano. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima.